Por eso es que yo ando con mi naca Pero le compramos los R2 aca Se te siente en el cuello que muere sin naca Aquí me quedo cabrón tuyo sen Oye, por eso es que yo ando con mi naca Pero le compramos los R2 aca Se te siente en el cuello que muere sin naca Aquí me quedo cabrón tuyo sen Oye, oye, vamos aquí vos puñetas Una bulla pa' otro, una bulla pa' otro Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye El sueño tuyo es cantar con Mayen, no lo defraude, vamos ya Oye, oye, oye Gracias Pasamos los 1000, tengo muchas enemigos, nunca Como Por eso que yo ando con mi naca Pero le compramos y ¡Vamos allá! ¡Zumba tu un canto de andas! El sueño tuyo es cantar con Mayen, no de Fraude. ¡Vamos allá! ¡Zumba, dale! ¡Te tengo todo lo que tengo y a mi querés estar así! ¡Sumir de esa la serie de semana! ¡Pasamos los mil! ¡Tengo muchos enemigos nunca! ¡Vamos! ¡Por eso que yo ando conmigo! ¡Pasamos! ¡Por eso que yo ando conmigo!